Eso con más de nuestro programa, seguimos disfrutando, seguimos conociendo y por supuesto brindándoles muchas más oportunidades o alternativas para que usted pueda pues hacer cosas diferentes y es por eso que en este instante pues les vamos a dar una opción diferente para realizar este fin de semana así que les recomendamos que visiten el City Bazar de City Mall pues donde hay varios emprendedores nacionales que exponen sus creaciones, hay una infinidad de variados artículos donde de seguro pues usted encontrará el obsequio que está buscando, ya sabe que se acerca la Navidad así que con tiempo hay que realizar todas las compras vamos a hacer contacto en este momento con nuestra compañera, con Ivana Moreno ya se encuentra en los exteriores del City Mall para contarnos estas novedades y que podemos encontrar en esta feria Ivana te escuchamos, hola 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 chicas, ya se siente y ya se huele la Navidad aquí en nuestro país y en todo el mundo y de seguro ya estamos volviéndonos locas buscando ese detalle, ese regalo para la amiga secreta pero yo les tengo una opción que este fin de semana va a estar aquí el City Bazar donde vamos a poder encontrar varias opciones, desde los detalles dulces algo que caracteriza la Navidad son los bastoncitos y aquí los tenemos para regalarle a los niños, para quizás armar alguna sorpresita que quisiéramos darle de este lado también tenemos lo que son cosméticos para todo tipo de piel, lo que nosotros querramos y lo mejor, lo mejor de aquí es que son productos hechos aquí en nuestro país que sin duda compramos ese detalle, consentimos a nuestro ser querido pero a la vez apoyamos al emprendimiento ecuatoriano en este lado también tenemos lo que son zapatos, una variedad de zapatos quizás tienen alguna oferta especial por esta feria Bueno, es nuestro lanzamiento oficial en esta feria que estamos realizando son zapatos 100% ecuatorianos ¿Cuánta variedad no más tienen? Lo que tienen aquí, lo que estamos mostrando ahora todos son zapatos diferentes, no lo van a encontrar en otro lugar Perfecto, muchas gracias, para que vean que incluso cosas que no van a encontrar en otro lugar, sino solamente aquí de este lado me llamó mucho la atención que tenemos las lámparas personalizadas Luis, si nos acompaña aquí abajito tenemos las lámparas personalizadas que algo que nos encanta es darle a esa persona especial algo que realmente vaya a usar y que realmente vaya a admirar y estos son detalles que sin duda nos encantan y aquí tenemos una variedad, tenemos sin duda para escoger lo que queramos incluso para nosotras mismas, porque en esta navidad no solamente regalamos sino también nos regalamos cositas, detallitos así que la invitación está hecha para que ustedes puedan venir acá al City Mall hasta el 22 de noviembre en el horario del centro comercial y puedan comprar esas cositas que les hacen falta con esto regresamos con ustedes en estudio Me encantó lo que dijiste Ivana, gracias por tu informe y me encantó porque es verdad, no solamente tenemos que regalar también nos podemos regalar algo nosotros mismos así que vayan allá a CityBasar, como ven hay muchas opciones para comprar y más aún ahora que se acerca Navidad todo hacer con tiempo siempre nos va mejor hay ofertas, hay un montón de artículos novedosos así que vaya a visite este fin de semana